Y esta es mi cumbia con sabor Sabor, sabor, con más sabor Tus caprichos, tus antojos me vuelven loco, me van a matar Me quedes acorralado, lleno en el fuego de tu pasión Por darte todos tus gustos, ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero, porque te quiero que se rogante Y porque será, ya tengo que ser, ya tengo que ser Será que yo para ser feliz tengo que llorar, tengo que sufrir Caprichosa, vanidosa, mentirosa, si eres tú Me tienes tan confundido que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa, si eres tú Ya no me tiene consuelo porque te quiero Te aprovechas, te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas, porque te quiero, te aprovechas Tus caprichos, tus antojos me vuelven loco, me van a matar Me quedes acorralado yendo en el juego de tu pasión Por darte todos tus gustos ya no me queda nada de mí Ya no me queda dinero porque te quiero, te aprovechas Por darte todos tus gustos ya no me quedes acorralado yendo en el juego de tu pasión Ya no me tiene consuelo porque te quiero, te aprovechas Te aprovechas, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Caprichosa, vanidosa, mentirosa, si eres tú Me tienes tan confundido, me tienes tan confundido que ando herido por el amor Caprichosa, vanidosa, mentirosa, si eres tú Ya no me tiene consuelo porque te quiero, te aprovechas Me aprovechas, me aprovechas Porque te quiero, te aprovechas Me aprovechas, me aprovechas Porque te quiero, te aprovechas